hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la estás viendo en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengas el mejor de los días y a continuación como pueden ver pues vamos a probar los ejes que nos mandó samet will y vamos a ver cómo cambiarlos los ejes sin necesidad de abrirlo y pues vamos a darle crank a los rines los vamos a tener que destrozar tan tan bonitos pero se van a ver mejor con unas llantitas de goma este es un fight pack que si no mal recuerdo es donde viene la cool combi amarilla viene un golf blanco y los otros no recuerdo cuáles son pero bueno vamos a darle sin miedo vamos a meterle las las pinzas y pues vamos a que lo que queremos es sacar la llanta que salga en pedazos y pues nada más hay que tener cuidado de no dañar la carrocería a veces salen a la primera a veces se ponen ronroñosas y pues así son las cosas con los costos hay que tener paciencia y lo principal también es la seguridad ahí está a modo de que puedan alcanzar el el eje y pues vamos por la que no hacia atrás hay que tener un poco de paciencia y cuidado como les decía para no dañar la carrocería bien como se pone ronroñosa y como no tiene espacio si no pues le metí a la la pinza ahí está le metió el espacio y pues así de fácil y sencillo y ahora vamos a a elegir las llantitas de verdad yo estaba viendo varias entre una de esas estas que se verían bien también pero vi unas que me llamaron mucho la atención que son estas verdecitas que le van muy bien al al color del carro pero bueno a mí no pero no en particular no soy fan de las de las llantas blancas pero pues acá tenemos las que van de ahí pero en color negro y bueno y al final de ya cuando las hemos instalado es lo bueno cuando no están metidas las llantas se pueden se pueden todavía modificar la onda desde cuando están metidas a veces por eso se tiene que perforar para poder meter las llantas porque están metidas estas no estas no están metidas y bueno vamos a vamos a hacer lo primero es también darle crank al eje este para ponerle nuevo eje ahí está vamos a sacarlos del eje que traen porque pues también se podría así digamos vamos a poner el ejemplo vienen aquí pues lo meten el eje y pues no pasa ahí está y pues vean se ven locochonas pero digamos esa es la forma más más sencilla no hay así digamos le echas una gotita de glue a este lado que igual quedan bien pero queremos hacerlo un poquito más profesional y pues vamos a vamos a ver cómo funcionan los los ejes ahí están y vamos a agarrar vamos a hacer dos cuatro de las orillas y pues lo que vamos a hacer es primeramente pasar el eje ok este ya trae los los pines de los lados lo que podemos hacer también es pasar así hacerlo así agarrar un una orilla y ahí ya pasó perdón y pues aquí se le puede echar ya pegamento y vean así de fácil aquí del otro lado ya está el eje y pues ya no más sería cuestión de agarrar otro pin y pasarlo por aquí ahí se ve y básicamente es eso así vean queda perfectamente no hay que poner este digamos el otro lado glue en este caso si le voy a poner pero no se es decir que un lado los dos lados van a girar bien y cuando le pegas cuando es un entero como este eje una va a girar bien y la otra pues va a estar pegada con con glue entonces este vamos a hacerle así vamos a ponerle un poquito de glue bueno quería cargar las otras llantas vamos a ponerle uno y uno y al último decidimos cuál se ve mejor ahí está vamos a hacerlo juntos ahí está el eje y el pin pasamos en la llanta bueno vamos a cambiarle vamos a ponerse las negras para ver cómo cómo se ven bueno hay de dos hay unas lisas y hay estas que tienen dibujo perdón si de repente como que desenfoca es que no estoy viendo estoy aquí concentrado pero yo creo que le van ahí está se ven bien bueno una y una como ven yo creo que le van mejor para mí las negras en la cuestión de qué porque tienen también negro aquí y pues sería la combinación perfecta para mí entonces lo que vamos a hacer vamos a buscar ya sea de estas de estas que tienen dibujo o de estas lisas como las que como las que trae las blancas entonces pues vamos a sí yo creo que a estas le van mejor se ve se ve mejor vamos a buscar las las lisas aquí hay una vamos a sacar todo y vamos a hacerlo bien como se debe la verdad que está súper bien esta esta idea de los de los ejes porque como les decía los deja más más profesional este de hecho pues ustedes van a ver como de los cuatro lados se van a ver como si así hubieran salido porque pues no no va a estar una pegada con con glue ahí está ahí está entonces lo que vamos a hacer aquí está el pegamento esto como ya se secó la tapa pues voy a tener que meterle digamos un un palillo o algo o algo que no encuentro ok ok entonces con un palillo lo vamos a meter lo que vamos a hacer es lo siguiente paciencia ténganme paciencia por favor ven ahí casi atoró entonces del lado van a van a meter una llanta un pin ahí está ahí está el pin entonces en la punta le van a poner muy muy poquito la verdad que que no no es como que debe llevar un montón no es solamente un un mickey mouse y pues porque si le echan mucho también lo que lo que pasa es de que puede ser que no gire la la llanta de tanto glue que tenga pero ahí está ahí está una vamos a preparar la otra y ya después solamente este ahí está podemos echarla aquí perdón un poquito y cerrarlo y ya pues después metemos la la llanta y pues ya podemos insertarlas una y dos y lo estoy haciendo con tiempo para que para que vean que yo voy a voltear un poquito la cámara hacia abajo y pues igual aquí de de igual manera insertamos el pin en la llanta ya que se lo tenemos aquí pueden meter como les digo un palillo de dientes y solamente ahora sí que la la puntita y con su pulso de maraquero pues ahí ven ahí está un poquito más porque ahí se ve ahí está nomás un mickey mouse y pues ahora sí ahí está ya no lo empujan y pues ahí está pueden verificar el el date y pues si ven que está un poco largo pero lo pueden meter y pues de igual modo este lado ahí está y volvemos a la misma operación ya tengo el pin y insertamos en la llanta damos vuelta y sumergimos el el palillo un poco un poco de pegamento nada más en la punta es bien mínimo lo que se la verdad lo que tiene que llevar no es como que cantidades industriales pero un poquito está bien ahí está es que quiero que vean ahí está ahí está perfectamente vean qué chulo quedó la verdad me gustó mucho cómo quedó el resultado la verdad que summit wheel tiene un montón de llantas ejes cualquier cosa que se imagine estilos de llantas que la verdad facilitan para las personas que que ya hacen custom o las personas que quieren empezar o simplemente quieres personalizar tus carritos está de lujo la verdad que este me gustó mucho vean y pues funcional con el mismo esfuerzo rueda entonces ahí quedó si te gustó el video por favor dale like comparte y si eres y si eres nuevo pues suscríbete que es gratis y aquí estaremos mostrando algunos tips no soy la mejor persona en el custom pero le echo ganas y pues cada día me esfuerzo más y pues yo quiero compartir lo poquito que sé con ustedes porque yo cuando empecé pues si fue un poco difícil casi no había canales que ya te enseñaban el resultado ya final pero el procedimiento de de cómo hasta despintar o cosas así no no muchos pero o sea los que de repente les aprendí pues mil gracias y pues yo dije que cuando yo supiera más o menos pues iba a enseñar un poco de lo que yo sé y pues aquí está vean que sencillo y vean que chulo se ve con estos remesotes sin más ni menos aquí la dejamos bye gone